Muy buenas, acá Axel Dubín, atleta e instructor profesional de calistenia y hoy te voy a mostrar tres ejercicios fundamentales para sacar el press de plancha Debemos comprender que el press de plancha consta de dos movimientos la fase positiva y la fase negativa siempre la fase negativa de todo movimiento va a ser más fácil de ejecutar por lo tanto lo que vamos a buscar es hacer series de negativas acumular una gran cantidad de volumen y repeticiones en progresiones previas a la que tengamos de mayor progresión para justamente a futuro poder tener fuerza para hacer tanto la parte positiva como la negativa por ejemplo si yo quiero sacar la positiva en cualquier progresión elevada lo que voy a hacer es bajar una progresión y acumular series de negativas únicamente por lo tanto iríamos a vertical y debemos enfocarnos en hacer el movimiento lento controlado y frenar por lo menos un segundo de isometría la plancha al momento de quedar en la misma en este caso voy a utilizar la Tuca Advance para bajar la negativa desde vertical y hacer series de tres o cuatro repeticiones hasta que pierda postura la idea siempre que el movimiento salga con calidad otro ejercicio clave que nos va a ayudar mucho a hacer los precios de plancha son los precios de vertical ya que estaremos trabajando casi el mismo patrón de movimiento pero en una palanca menor a futuro a medida que vayamos acumulando más cantidad de volumen y se va a ayudar a hacer los precios de plancha la cantidad de resistencia y volumen de repeticiones en los precios de vertical podemos adaptar la fuerza luego a los precios de plancha tenemos los precios de vertical en full y en straddle los de straddle serán mucho más fácil pero podremos ir implementando los de full a medida que vayamos ganando más fuerza y resistencia en los de straddle entonces de aquí iré a el sit, subiré de forma estricta el press de full respiro la idea es bajar nuevamente lento controlado y volver a subir a pura fuerza de palanca y aquí lo estaría haciendo en straddle la idea es hacer también cuatro o cinco repeticiones por tres o cuatro series y el último ejercicio que les voy a dejar para sacar los precios de plancha es realizarlo desde una superficie más elevada es decir que los pies se encuentran en esta superficie elevada y partir desde ahí el press por lo tanto estaremos acortando el rango pero ganando fuerza específica para ese patrón de movimiento en este caso esta barra será mi superficie más elevada apoyaré los pies aquí y las paralelas iré a hacer la plancha y desde ahí haré una leve patadita para poder ascender y bajar el lento controlado hasta que los pies vuelvan a apoyarse en la barra y hacer repeticiones ahí así concluye esta rutina para precios de plancha si les gustó el vídeo denle un buen me gusta a este mismo comenten si les sirve justamente estos ejercicios y suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo a poder crecer y poder así justamente hacer un ejercicio de plancha aportarle más valor a través de estos vídeos tutoriales y rutinas nos vemos en el próximo vídeo